Adalberto Martínez Resortes tuvo dos hijas, de las cuales tuvo que ser testigo de cómo sepultaban a una de ellas. Yolanda Martínez murió trágicamente al ser víctima de un asalto. Era el 13 de mayo de 1996 cuando ella, Yolanda Martínez, se encontraba por la calle Bolívar en el centro de la Ciudad de México alrededor de las 20.30 horas, cuando un hombre se le acercó a su vehículo con el intento de asaltarla, pero también habría querido quitarle el vehículo a la hija de Resortes y éste le habría disparado a quemarropa. Yolanda fue trasladada al Hospital General Dr. Rubén Leñero y, sin embargo, la hija del actor no resistió y falleció trágicamente. Gracias por ver el video.